Escucha y Aprende. Exvotos. Hola, bienvenidos a otra cápsula de Escucha y Aprende. Hoy aprenderemos acerca de los exvotos. Primero, observemos estas pequeñas obras. En ellas, encontraremos elementos que son similares. ¿Encontraste alguna similitud? Posiblemente hayas notado que en ambas pinturas aparece la imagen de un santo, aunque es diferente. Es un elemento que aparece en ambas. Ahora, vamos a buscar la imagen de algún suceso que pareciera ser desafortunado. ¿Puede reconocerlo en ambas? Por último, en la parte inferior de ambas, encontraremos un pequeño texto que nos cuenta algunos datos curiosos sobre lo que sucedió en ambas pinturas. Ahora sí te platicaré que los exvotos son pequeñas pinturas que comenzaron a elaborarse en el siglo XV en Italia y en el siglo XVI en la Nueva España. Estas pinturas se realizaban en templos o iglesias por pintores que allí ofrecían sus servicios para realizarlos. Se pintaban sobre madera o láminas de metal y eran realizadas como forma de agradecimiento dirigidos al santo que había proporcionado el alivio o la resolución del problema que vemos representado en la imagen. Finalmente, estas obras se colocaban en los muros de los templos e iglesias y actualmente los podemos encontrar en algunos templos importantes. Todos los detalles con los que fueron elaborados estos exvotos nos permiten conocer un poco más acerca de los peligros y las creencias de las personas a través del tiempo. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades.